y hola chavales bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer la segunda parte de el bebé amarillo en la otra parte nos quedamos en la locura de ping-pong pues vamos a la aventura a ver si no nos aparece otra vez es como una historia de un bebé amarillo de un bebé que sus padres le dejan sol si no se ve bien creo que se ve fatal ahora se viene pues bueno vamos a entrar al esto vale está cerrada la 501 cuantos pisos hay aquí cerrada 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 la puerta ahora me cierra la puerta y el bebé está ahí no estás tú me estás vacilando coge al bebé y si yo quiero bueno vamos a investigar la casa esto qué es partitura de piano de piano ah ahí vale aunque tengo que contar tres formas de piano esta vale vale esta vale esta vale y hay alguno más ay 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 oye puedes dibujar un poquito más bien eh no es mía cuánto cómo dibujas tocar piano vamos a tocar piano vamos a tocar piano ve creo que me puedes dejar en paz yo yo toma te puedes de mano me vas que me dice y en un interruptor si veo el interruptor quieres que baje agachar ya sé que puedo agacharme no me lo tienes que decir tú vale no me lo tienes que decir tú sé que me puedo agachar vale eso es lo que querías escucho el disco de ping-pong y si yo no bueno lo vamos a escuchar ¿tú crees que eso me va a dar un susto? vale y eso ¿dónde está? porque hay más discos de tocadiscos será esto vamos creo que es un poquito mal me puedes me puedes la llave es mía no me dejes cogerte tú eres un pelotudo vale me apague cerrada 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 paquete cerrada cerrada ahora ahora está abierta cerrada cerrada bueno no hay electricidad vale aquí está la electricidad creo que esto lo hice en el episodio pasado bueno si lo he hecho perdonadme lo voy a poner todo al azar una una vale pues esto que quieres que haga yo vale esto es lo que te necesito para acá y había visto antes aquí ¿Bebé? ¿Qué más me lo pones? ¿Me explotas esto aquí? Vale ¿Qué más te ríes? Yo paso Sí, sí, es el rosa Es el rosa el que me falta Sí Vale ¡Hala, bebé! ¿Qué? ¿No? ¡Me escape! ¿Por qué? ¿No me puedo escapar? ¿Tocas o me mandas? ¿Tocas o me mandas? ¿Cómo? ¡Tres! Esto creo que lo hice ya, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? adiós, adiós pero tú si escuchas ruidos, es bien mala que siempre hace muchos ruidos no os moleste, solo quiero que escuchéis a mí, ¿vale? porque quiero subir de suscriptores vale estamos en una nueva parte esta no la hicimos ayer no la hicimos el otro día a ver metemos por aquí, por aquí, por aquí ¿te metes? te metes ahí justito y sal volando si quieres coge el biberón en la nevera, vale y esta llave porque sirve pero a lo mejor la cocina está ahí arriba ostras, no está pero aquí no le he dado la comida pero yo creo que me voy a ir ¿quieres que te lleve? vamos, no quiero te vas a río llora y se río a la vez es que yo no entiendo este ese tío ¿a que tengo que ir dando vueltas? sí, sí pelotudo no quiero hacerte nada ah, pues otro fallo ahora ver la tele sí, que me mates he muerto claro sí, he muerto voy a morir voy a morir ay, 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 ay joven mía, pelotudo ah, vale llora, llora, llora me apetece cuando estás llorando es como si me siento y ahora te pones una tele en tu cabeza ay, que muero, que muero, que muero que no quiero morir que no quiero morir y ahora el bebé el bebé está enfadado está enfadado con su vida pero yo no estoy enfadado con él ostras, jaz, me das un enfarto, boludo pero tú eres un... escuchas 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 anda, pelota ¿qué? ah qué bonito, eh qué bonito que tú estés aquí toma, anda, pelotudo no has dicho que tires al bebé no, me dejes solo y si yo quiero que dejarte solo tú no me tienes que mandar siempre hay que hacer lo que diga el bebé nunca lo que quiero pul... pul... ne... paz, que nunca me dejáis paz vale eh... pues ah me está dando el yuyo vale, vale, vale ah el bebé creo que no creo que me tiene manía otra vez tío, qué pesado, eh verdad, eh te digo la verdad es muy pesado es muy pesado si me preguntas es muy pesado ¿dónde, dónde, dónde? ala, 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 ala ¡corre, vamos! no he salido corre conejito no estás solo siempre habrá más el que quiero que esté solo soy yo no quiero estar con el bebé aunque lo acabamos de pasar acabo de pasármelo ¡ah, no! la otra orilla en tierras lejanas bueno, pues volvemos abajo sirve al gato negro espérate antes nueve más almas bueno he visto al gato negro antes porque oye, por favor puedes hacer menos ruido ¡tito! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡no! ¡no! es que Dios mío el bebé es muy pesado no estoy agachado pero bueno, bueno, bueno pero no estoy agachado ya tú duermes ¿qué pasa? estás quedando sin camino me quedo sin camino pues bueno y vamos a volver a curiosidad creo que la última cosa que vamos a hacer hoy por hoy y mañana y el próximo vídeo hacemos ya y nos acabamos este acabamos el juego volvemos vale quiero seguir al gato negro vale ¿y este libro para qué es? ¿lo puedo meter aquí? ¿y aquí? ¿y aquí? ¿y aquí? ¡ah! que tengo que colocar tres libros no no aquí ok ok